Te abre muchísimo la mente, te expone a que tengas un nuevo criterio. La MBA me pareció fantástica porque en mi pad de carrera me ayudó mucho a especializarme un poco más y bueno, ahora con EUD me ayuda a tener un poco una visión más internacional. Recomendaría mucho el PDDI, creo que es algo extracurricular a lo del máster, es algo que te complementa súper bien y bueno, sales muy motivado de acá, sales con ganas de implementar muchas cosas, muchas estrategias. Voy a vivir la experiencia completa, primero con el MBA de adquirir los conocimientos, con el PDDI de conocer un poco más a mis compañeros, interactuar con ellos y bueno, vivir la experiencia del acto de clausura.